Hipólito Mejía y Luis Abinader, principales líderes del Partido Revolucionario Moderno, inscribieron hoy sus precandidaturas presidenciales para las elecciones de 2020. El expresidente lo hizo a las 10 de la mañana y el excandidato presidencial a las 5 y 30 de la tarde, ambos en la Casa Nacional de la Organización. El compañero Hipólito Mejía va a inscribirse, o se está inscribiendo precisamente en este momento, y en hora de la tarde, a las 5 de la tarde, el compañero Luis Abinader se va a inscribir como candidato. Precisamente, en el día de hoy, nosotros aquí, lo que es liderazgo, el equipo que le está apoyando a la provincia de Duarte, estamos reunidos para manifestar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la inscripción del compañero Luis Abinader, que nosotros entendemos que será el candidato y además será el próximo presidente de la República.